hola buenos días gente bonita, aquí estamos en el parque Yosemire, California uno de los parques más bonitos de aquí de California, más visitados, aquí estamos en la pura cascada, ahorita no tiene mucha agua, pero allá está, está un poco seco ahorita un saludo para toda la gente de Nayarit, allá del municipio de Ruiz, aquí de Cordero de Gilguero, aquí con Paco, Metillo, gente del Venado y el compa, Nene, ahí enfrente saludos a todos, aquí compartiendo para ustedes estas bellas imágenes, este bello paisaje, muy bonito, saludos a todos, gente de Nayarit